Hasta el centro de salud de la Valdivia en el sur de Guayaquil vieron el ingreso apresurado de una joven de solo 16 años en compañía de un hombre de 31. Entre sus brazos destacaba la frágil figura de un pequeño ser de apenas 18 meses. No se movía ni reaccionaba. Aquella pareja le habría indicado a los médicos que iban preocupados tras un extraño desmayo sufrido por parte del menor. La joven de 16 años es la madre del pequeño mientras que el individuo de 31 es el padrastro. La experiencia y el conocimiento de los galenos permitió conocer que la situación iba más allá de un simple desmayo. Que en el cuerpo del infante se apreciaba la existencia de varios hematomas y de inmediato llamaron a la policía nacional quienes detuvieron a los implicados. Pero en este momento vemos que el niño tiene bastante hematoma en todo el cuerpito principalmente en la parte de atrás y en la frente una bola grandote y aquí atrás todo dañado. Es verdad, muy penoso, es muy penoso como se ensaña con un menor de un año. Eso es por lo que estaba el bebé que le quiso dar un paro cardiorespiratorio como me lo comunicó la doctora. ¿Ustedes lo golpearon? Anteriormente por estupidez del ser humano, sí, por corregiéndolo supuestamente nosotros. ¿Era un menor de esa manera de año, de menos de año y medio? Ignorancia del ser humano. Creo que no tienen una conciencia o una lógica de que un menor de 18 meses no puede recibir ese tipo de correcciones según lo que ellos han manifestado. Debido a la gravedad de las heridas, el menor fue trasladado hasta un hospital más grande, pero lamentablemente falleció. Su cuerpo fue retirado por personal de criminalística durante la madrugada de este jueves. Ya están detenidos, ya dispuse la presión de ellos para investigación. La madre, en vez de ser madre, se convierte solamente en mujer y eso afecta a los niños porque no les da el amor y el cariño y la preocupación y el cuidado que merece un niño. Informó José Morales.